Siguiendo con el orden del día, siguiendo con el orden del día, esta presidencia realizará la contestación correspondiente. Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez. Secretaria de Gobernación de los Estados Unidos Mexicanos, Olga Sánchez Cordero. Compañeras diputadas, compañeros diputados, sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión soberana, hoy 17 de septiembre de 2019, como lo mandatan los artículos 32, apartado C, inciso I, y el numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México y su primer congreso legislativo de la capital de la República, que es la mayor ciudad metropolitana, tanto en territorio como en población del hemisferio occidental. doctora Claudia Sheinbaum, hemos recibido con respeto, expectación y un profundo interés su primer informe de gobierno, que será conocido en detalle y que será analizado y revisado en sus pormenores generales y particulares por esta soberanía. Y finalmente, glosado, debatido y discutido objetivamente con realismo en sus retos, desafíos, logros, alcances y en la identificación de los rezagos y carencias, encuadrados en el arco iris de las diversas posturas y posiciones del pensamiento político de la ciudad, bien representados en este primer congreso, pero siempre al trasluz generoso de una clara y objetiva transparencia y rendición de cuentas, como lo demandan las normas y disposiciones legales vigentes, velando siempre celosamente lo que más favorezca a las y los ciudadanos de nuestra ciudad capital. Desde luego que los habitantes de nuestra gran ciudad contarán al momento por los medios idóneos con total conocimiento de la glosa de las tareas emprendidas por su joven gobierno. Tengan también todos ustedes la total confianza de que habremos de realizar la trascendente glosa del primer informe gubernamental de la ciudad capital con la conciencia histórica de que se trata de las labores del primer congreso legislativo de nuestra ciudad, que le brindará una mirada integral y objetiva de mujeres y hombres como estamos integrados las y los diputados de esta primera legislatura. Mantendremos una honrada e indeclinable mirada en lo que más beneficie a los ciudadanos, favoreciendo siempre lo mejor para el bienestar, la seguridad, la equidad y un sano desenvolvimiento de los poderes de la gran Ciudad de México. Para que no se siga mermando su felicidad, su integridad física, personal y de sus familiares, la salud, sus esperanzas de vida, su valor ante los demás, su crecimiento educacional y cultural, sobre todo de las niñas, los niños y los jóvenes. Y se consiga a la vez un mejor crecimiento de la economía y un mayor desarrollo social. Es bien sabido hoy que a menor desigualdad se consigue un mayor bienestar social y se evitan los efectos perniciosos muy destructivos de la cohesión del conglomerado familiar y social. Estén seguros también de que buscaremos y encontraremos afanosamente lo esencial de las convergencias, sintonías y creatividad estimadas en la planeación y en las acciones metropolitanas prefiguradas por la Jefatura de Gobierno. Para acelerar mediante caminos más cortos las maneras de encarar los enormes que a veces nos parecen imposibles, desafíos, rezagos históricos y retos que nos han deparado los nuevos tiempos y la historia tanto en lo social, urbano, económico, cultural como en los aspectos políticos. Sabremos sin duda alguna encontrarles respuestas y soluciones como lo hemos encontrado en momentos cruciales de la vida de México tanto por las autoridades gubernamentales, los representantes populares constituidos en este histórico primer congreso como por los ciudadanos de quienes solamente somos sus servidores públicos, leales intérpretes y representantes. Para ello, es imperativo integrarnos al cambio transformador esperado, cambio que claramente demandado recientemente por todos. Por ello, todos nos deberemos y seremos orgullosos hijos de los beneficios del cambio en construcción, cambiando también nosotros mismos desde la educación, la ética, el buen proceder y desde nuestro propio fuero interno con una amplia visión generosa, solidaria, sin escatimar el apoyo que merece la delicada gestión y administración pública de la ciudad, alejada de mezquindades, que explore y encuentre pronto el horizonte de un nuevo amanecer, como lo demanda y se merece la antigua Tenochtitlán, ahora inédita urbe, muy actual, viva, innovadora, palpitante y complejísima metropolitana Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Gracias.